La noche de esperar para poder salir a buscar Si alguien quiere no jugar Después de este tiempo en soledad Antes de siempre debemos tocar la misma cacheta Desde aquel día Y más dormidos o de nuevo Volvimos de expedición Y más dormidos o de nuevo Volvimos de expedición Si alguien quiere no jugar Si alguien quiere no jugar Después de este tiempo en soledad Después de este tiempo en soledad Después de siempre debemos tocar la misma cacheta Si alguien quiere no jugar Si alguien quiere no jugar Si alguien quiere no jugar Es Tres Si alguien quiere no jugar Según si alguien quiere no jugar Si alguien quiere no jugar Sino noche sencilla Tú estás sorprendido de tu ritmo Estén teniendo el poder misterioso Tú estás sorprendido de este sitio de ciudadanos Como si hubiera más que olvidarte Estaban a vasaca, tocar a mis familias Que te harías por las puertas Y nada te da, que no te voy a saltar No sé más como risas Seguro fuerte para más 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 Seguro fuerte Seguro fuerte para más Gracias por ver el video.